¡Tororototoro! 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 Todos quieren ser unos maestros, todos quieren siempre resaltar Todos quieren encontrar atajos para ser siempre de lo mejor Debes tratar de hacer lo mejor día a día Hay que subir si el mejor quieres ser Este es un nuevo mundo Otra forma de vivir Un lugar mejor, con una nueva actitud Aunque hay que atraparlos ya Para ser siempre el mejor ¡Tororototoro! 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 Todos quieren mostrar su destreza, dejar huella siempre es lo mejor Saborearás horas la victoria Con la música festejar Debes dar lo mejor El mejor siempre debes ser tú ¡Dalo mejor! Al esforzarte tú mejoras Este es un nuevo mundo ¡Otra forma de vivir! ¡Tororototoro! ¡Tororotoro! ¡Tororototoro! ¡Tororotoro! ¡Tororotoro! Pokémon YouTube Este es un nuevo mundo Otra forma de vivir Un lugar mejor Con una nueva actitud Hay que atraparlos ya Para ser siempre el mejor Pokémon YouTube Este es un nuevo mundo Otra forma de vivir Un lugar mejor Con una nueva actitud Aunque hay que atraparlos ya Para ser siempre el mejor Pokémon YouTube 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 Gracias por ver el video